¿Qué es lo que se ha hecho con los profesores? En las competencias y también en la parte recreativa, así que felices y saber que la familia apuesta al deporte, apuesta a la calidad de vida y que los niños sean felices a través de la actividad física. Es una de las tantas actividades que se están llevando a cabo bajo tu gestión. Sí, esta actividad es muy importante dentro de la dirección de deporte. Bien lo dijiste, el tema de que este patinódromo es muy importante para la ciudad y lo vamos a restaurar, lo vamos a mejorar. El intendente tiene muchas ganas de que este espacio vuelva a brillar y agradecido también a toda la comunidad del sector por confiar. Y ahora se vienen las colonias de vacaciones, así que muy contentos por el desempeño de los profesores, agradecidos y a toda la comunidad del barrio. Lógicamente, lo que queremos es que hagan actividad física, termina la parte escolar de ellos y bueno, los papás tienen la posibilidad de seguir acercándonos a espacios públicos, a espacios abiertos. Y bueno, nosotros estamos acá para ellos, para cumplimentar el servicio deportivo de ellos. En este sentido, la dirección de deporte, ¿cuál es el balance de año que tienen? Y es importantísimo, muchas cosas por seguir mejorando, muchas cosas hemos hecho y creo que bueno, la respuesta es positiva, 100%. Sí, primero nos acompaña un poco el clima porque se venía la lluvia y para los chicos muy contentos, ¿no? Porque darle estas menciones, distinguirlo por el desenvolvimiento que tienen, no solamente los torneos, en la parte de asistencia, el cumplimiento, o sea, formamos en general todo. Así que los chicos muy contentos, contentos con las menciones, también contentos nosotros con el apoyo que nos brindan los padres. Gracias a Dios contamos con un grupo de padres que nos colaboran bastante, así que bueno, se ve el fruto en los chicos y la alegría de ellos, ¿no? al recibir menciones. Bueno, recién vimos que también una mención fue para vos, porque aparte de ser entrenador de los chicos, de formar talento, ¿también competís? Sí, bueno, yo soy uno de los que empezó el patín acá en Jujuy, acá con el profe Mechulá, con el profe Carlos, así que pude este año entrenar un poco y llegar a competir en el nacional. Así que la verdad que los chicos, eso también está bastante positivo porque los chicos como que se prenden más cuando el profesor está con ellos, así que bastante positivo eso también. ¿Cuántos son los chicos que asisten a diario? Porque hay un buen número de lo que se pueda presentar.